Toño Maury está a muy poco tiempo de cumplir un año desde su trasplante de pulmón, el cual tuvo que recibir de manera doble después de que la enfermedad mundial le hiciera tanto mal a su cuerpo que sus propios pulmones dejaron de funcionar completamente. Después de meses y meses de recuperación, el mexicano ya está listo para regresar a la actuación. Una pasión que según él mismo dijo, lo motiva a seguir adelante. Desde Guadalajara, Jalisco, Toño Maury fue entrevistado por medios de comunicación, donde está filmando la serie escrita por su propio hijo, Antonio Maury llamada Mariachi. Muy bien, bendito Dios. Aquí en Guadalajara me siento muy bien, la altura me va muy bien, el clima me va muy bien. El actor por fin rompió el silencio y se dijo estar sumamente emocionado de realizar una pequeña aparición en esta serie que, por cierto, se está realizando bajo mucho misterio. Parece ser que los actores firmaron un contrato de confidencialidad, por lo que absolutamente nadie, nadie que esté trabajando en esta producción puede hablar al respecto. Nadie sabe de qué se va a tratar, quiénes van a aparecer y en general cuál es el trama del melodrama. Con el genial optimismo que siempre lo ha caracterizado, Toño Maury dio detalles de cómo será este nuevo regreso a la televisión. Cositas que ya también en su momento van a salir, pero estamos muy contentos. Toño Maury reconoció que este proyecto, como nunca antes, lo llena muchísimo de energía. Una energía que, por supuesto, lo ayuda mucho a su recuperación. Poco a poco hemos visto cómo el actor ha estado en terapia para poder tan siquiera recuperar el habla. En una entrevista pasada, a él lo pudimos ver utilizando un aparatito para hablar desde su garganta, como si tuviera un micrófono aquí, ya que desde la boca no le salía la voz, debido claro al procedimiento que le hicieron, para poder operarlo y realizarle el trasplante de pulmón. Me ayuda mucho, me motiva mucho. El día 15 de diciembre cumple un año de mi trasplante. Maury afirmó que en estos últimos días, estando en la preciosísima Guadalajara, se ha sentido increíblemente bien, que la altura y el clima le están ayudando muchísimo. ¿Será que Toño Maury está pensando en irse a vivir a Guadalajara para siempre? Durante este encuentro con el actor, también la prensa encontró a Antonio Maury, el hijo de Toño, quien además de ser el autor de Mariachi, él incluso participará como actor. Antonio dijo que era un honor estar en Guadalajara, especialmente porque hay muchísimos mariachis y demasiada historia. De ahí en más, el joven odio detalle alguno. Eso no puede estar aquí en Guadalajara especialmente, ¿no? Y este... En esta serie hasta ahorita sabemos que Toño Maury y su hijo participarán. Cuando a ellos se les preguntó acerca de la trama, tampoco dijeron algo en absoluto. Parece que ese contrato sí lo firmaron muy bien. En esos días, a través de una emisión del programa Sale el Sol, Toño nos platicó cómo se estaba cuidando para poder evitar que se enfermara nuevamente. Con sus propias palabras se le aseguró. Voy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho, porque efectivamente, este tema del repunte que ha tenido la situación actual, nos afecta a todos en general. Yo estoy vacuado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera dosis para reforzar, en mi caso, mi sistema inmune. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.